Oh my god, tengo esta cámara me aprieta los anteojos, como están caballero, necesito ese ruido, ahí está mucho mejor y su aire acondicionado, lo que pueden ver no es que esté nublado, lamentablemente 32 grados, según esto, bueno, el auto tiende a exagerar la temperatura cuando está estacionado y no sé qué mierda se está quemando ahora, porque el país se sigue quemando Puta, el viejo este tiene cerrado, quería aprovechar de comprar refresco El país sigue ardiendo, aunque no estoy posteando estos vídeos tan seguidos, pero esta es la situación en enero está todo lleno de humo, de hecho el auto está, siento que mi auto lo guardo bajo techo igual tenía ceniza encima Así que, antes de ir a comprar, que parece si subimos hasta acá arriba a ver si podemos apreciar apreciar la destrucción Ese hueón se estaba tomando una cerveza dentro del Jeep What? Tenía cara de lata de cerveza Dios mío Así que vamos a subir por esta callecita Hay un Suzuki Aéreo Siempre me gustó ese auto Este es el Station lamentablemente, pero Hay un Hay un aéreo un aéreo que venía con un motor más grande de dos puntos y algo y tracción a las cuatro ruedas Mira la raja Creo que hay un taller por acá arriba Perrito, salga del camino perrito Puta que la pensó el huevo Vaya, desde aquí arriba no podemos apreciar mucho Definitivamente por allá no puedo bajar Ah, ya si Porque Espérate, esta siguiente calle es tercera y yo venía a tomar con Bobby aquí Bueno Con Bobby Con Bernie Y con un culo de gente Dios mío Que cagada Todo incendiado Ya Ya, miren, parece que Alcanzan a esta cuestión de tener que estar viendo la cámara pero hacia allá Bajemos por acá un instante Ya Parece que Parece que fue la niebla pero no No lo es Oh my God Hay un Citroën BX aquí debajo de 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 esta manta O sea, el tiempo que Citroën El niño estaba saludando Ahm Pero me ha hecho gracia ese cuando de repente Hay niños Tú estás ahí en la micro o van pasando niños en un bus y te saludan Ese saludo Saludo random de De cabrón chico es como Awww So cute Aprovechamos de bajar Por aquí tengo que mantener mi batería cargada de todos modos Por acá Años atrás No había aquí, no sé si pueden notar que tiene un muro de De cemento esto Antes no lo tenía Y tenemos un amigo que vivía de ahí en la subida Atrás mío hay una subida Y la cosa es que aquí Aquí está el Estadio de los Maristas Y esto tenía como Así Unos alambres de púas nomás Que la mayoría estaban todos rotos Y hay un pozo más arriba Entonces nosotros Un pozo que estaba Cerrado con Con una tapa de cemento y todo Y nosotros nos íbamos a tomar allá Y... Íbamos súper seguido Si no nos íbamos a la cantera que he comentado Nos íbamos a tomar allá Uy... Esta calle ¿Cuándo pensarán pavimentarla algún día? Y creo que después viene... Hay pedazos que están pavimentados a la mitad nomás Nunca... Nunca he entendido... La fijación de... Solo pavimentar media calle ¿Qué tienen en contra del pavimento? ¿Y dónde puedo ir a comprar mi refresco? Bueno... Allá hay un negocio Ahora que lo pienso... ¿Este amigo viene con las luces de advertencias al día? Amiga... No amigo... No sé... Que tire la primera piedra es que no ha apretado Hazard y se ha olvidado de apagarlo después... Mmm... 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 Lamentablemente no puedo estropellar esa caja porque mi auto es demasiado bajo y puede que se me atore en algo... Mmm... Pero en vengamos por acá sin señalizar a la chilena... Había una piscina antes me acuerdo... Yo iba con una... Era una cuestión que era de los marinos... Y yo iba con una credencial de mi abuelo... De la marina y me dejaban entrar... ¿Qué calle es esta? Ah... Creo que hay una... Carnicería... Todavía existen las carnicerías así... De mamá y papá digamos... Ok... Esta es la calle... La calle Pratt... Que el otro día revisamos... Que había una calle Pratt y una calle Arturo Pratt... Creo que hay un... Hay una botillería que vende Coca Light... Para allá... Esta calle... ¿Cómo se llama? Esta es la calle sin nombre... Ah... Ya... No tiene el nombre... ¿Cómo has pasado por ella? Jajaja... Estábamos explorando... De hecho este lado no se me hace conocido... Eh... El pavimento está ahí nomás... Uy... Bonitas casas por acá... ¿Eso es Pratt esta tiene que se esconde? Yo la verdad no... Me acuerdo muy bien de las calles... Yo las encuentro nomás... Eh... Esta es la calle Viena... Ok... Entonces ahora vamos a seguir bajando a Madrid... Que es la calle que ya han visto como mil veces... Y el humo... Y... Bueno... Fuera... Del auto... Eh... Eh... Su Camaro... Eh... Fuera del auto el olor a humo... Eh... Es notable... Jejeje... Jejeje... Que hay que... Quemarlo... Bueno... Él dice que hay que quemarlo dos veces... Yo digo que hay que quemarlo dos veces... Y después me dan la ceniza... Y de ahí hacer una hueá de nuevo... Y creo que en realidad... Es como el... Mejor plan para... Para Chilito... Creo que debería... A ver un negocio... Ojalá que esté abierto... Que en este país... No le gusta ganar dinero... Ya les he comentado eso... Y ahí están los hueones que venden... Sushi orgánico... ¿No? ¿Con quién era la hueá? Jugos multivitamínicos... Y no recuerdo qué otros mierda... Algo así... Está cerrado hueón... Porque estos hueones... Estos hueones que están en la esquina... Nunca tienen... Coca Cola... Tendremos que ir donde el Yeyo... Jejeje... A Yeyo no nos falla... Aprovechamos de turistear... Y aprovechamos el aire acondicionado... Porque hace un calor de mierda... De hecho... Afortunadamente... Para el... Viernes y sábado... De la semana pasada... Habían anunciado... Hasta 40 grados... Y si hubo 40 grados... Yo no lo... Yo afortunadamente... No lo sentí... Así que... Bien por mí... Supongo... Forrana... Esto... What is happening... Ah... Están arreglándolo... No... No pueden verlo... Si pueden verlo... Que hay un hueón montado hoy... En el boom... Estoy esperando a que el... El amigo del Nissan aquí... Decida su maniobra... ¿Vos estás puro hueón de Nissan? ¿Nissan? 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 Bueno... Entra y salí... Hueón... Qué mierda... Ay... Yo no te voy a esperar... Toda la tarde hueón... Y aparte... Creo que cabía... Entre el camión y el otro hueón... Nissan está... Eh... Sushi... Sushi Lake... Y también está cerrado... Qué hueá... Está todo cerrado por el incendio... Bueno... Está todo cerrado... Pero... Yo con mis requerimientos de Coca-Cola Light... Conozco el stock de... Oh... El... El conocedor... Pero o sea... Sé que locales traen... Coca-Cola Light... Y... Quienes no... Diet Coke... Como le dicen en otros países... Aquí en Chile le dicen Light... Porque... La palabra... Diet... Según... Estudios de mercado... Es asociado con cosas de mujeres... Entonces... Cuando hay algo... Diet... Los hombres no lo compran... Pero los hombres... Si compran cosas Light... Explícame... Cómo funciona eso... Eh... Entonces... La cosa es que... La... Coca-Cola... Diet... O Light... Aquí... Eh... No se vende tanto como la regular... Entonces... La mayoría de los locales... Eh... No la mantienen en stock... De hecho... El... La primera botellería que vimos... Es donde voy a comprar siempre... Eh... El viejo... Compra una caja... Entonces... Digamos que son 12 botellas... La compra porque le compro yo... Que de hecho... El otro día le fue a comprar... Y no tenía... Y le pregunté... Que onda la Coca-Cola... No le ha mandado... Nada... Y me dice... No porque ya se me acabaron... Pues si yo... Traigo porque compro usted... Y un par de personas más nomás... Entonces... Hay mucha gente que simplemente... No se molesta... La mayoría de los locales... Que están más cerca de mi casa... No traen Light... Solamente traen Zero... Y la Zero apesta... Lo único... Lo único peor... Que Coca-Cola Zero... Era esa Coca-Cola... Life... Me tocó una vez... Ir a Santiago... Y... Hacía mucho calor... Y dije... Me voy a comprar una... Una Coca-Cola... Para el camino... Y lo único que había... En... En los displays... Era Coca-Cola Life... Y... Puta... Compremos una... Yo no tengo nada... Encontrar Stevia... Eh... Chocapicle... Cambiaron azúcar... Por Stevia... Hace tiempo... Y me sigue gustando... Pero... Coca-Cola... Con Stevia... No funciona... Parece... No sé... Parece que desapareció... Del... Del... Del mercado... I don't know... No sé... No sé... No sé... No sé... Están demoliendo toda la web... Tienes que terminarlo rápido... Porque las clases empiezan en... Me gustaría decir que las clases empiezan en marzo... Pero ya... Han cambiado tanto... Porque en mi época... Entrábamos en marzo... Y... Puta... Ya... Primeros días de diciembre... Nos íbamos para la casa... Eh... Ahora entran antes... Y se van ya... Entradito diciembre... Están más tiempo... Ese mujer de la suspensión atrás... Me está... Poniendo histérico... Jajaja... Eh... La cosa es que dura... Dura... Harto... Va... El periodo escolar... Pareciera... La verdad... No estoy seguro... Ahora hay que estacionarse... Por aquí nomás... Vamos a ver... A buscar esa Coca... Coca-Cola... Debería comprar... Pan... De pasado... Vamos a dejar eso... Vamos a ver... Cuanta ceniza... Le cae al auto... En el rato... Que va a comprar... Voy... Tres... 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 Gracias por ver el video.